Ha pretendido Inglaterra A Bervisei de Merara le cedió Holanda a Inglaterra Como precio de una guerra que Napoleón empezara Y puede verse a las claras con el infeliz arribo Al este del Ezequivo Que empezó la usurpación y no tomó proporción Porque estaba Simón vivo Y Ravenca demostró con las pruebas en la mano Que suelo venezolano que Inglaterra se usurpó Y ella nunca cuestionó su derecho a Venezuela Pero siempre quedó en vela Para aceptar el zarpazo y lo logró paso a paso Después que Simón murió Aquel delegado ruso que a Inglaterra se vendió Ni tan siquiera intuyó que aquel soberano abuso Lo divulgará quien puso ante él el mismo Dios Porque fue Malet Prebos Aunque allí apóstumamente quien puso al mundo Al corriente de la componente de la componente de la componente de Toros Venezuela ha demostrado con las pruebas en la mano Que suelo venezolano que Inglaterra se ha usurpado Y en dosil protectorado lo pretende convertir Para no restituir El fruto de su rapiña Si constituye Guyana un estado soberano El pueblo venezolano le ayuda de buena gana Más no sobre la sabana de nuestra esquiva verde Porque es un acto rebelde Que doblaría sus penas Y quien siembra en tierra ajena Hasta la semilla pierde